El dólar sigue su carrera alcista. En instantes les contamos cuánto subió, a quiénes afecta y a quiénes beneficia. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Mucha atención, empresarios, turistas, compradores. El dólar en Colombia alcanzó hoy el valor más alto en más de una década. Víctor Grosso nos cuenta qué está sucediendo con esta moneda, Víctor. Buenas tardes, Mónica. Pues efectivamente el dólar sigue disparadísimo en Colombia y hoy alcanzó los precios más altos en los últimos 11 años. El dólar se está fortaleciendo no sólo en nuestro país sino a nivel internacional, también en parte por esa difícil situación económica por la que atraviesa Grecia y también por un nuevo bajonazo, muy fuerte bajonazo en los precios internacionales del petróleo. En la bolsa hoy el dólar repuntó, escaló, se disparó 25 pesos y terminó en 2.692 pesos, es decir que ya está muy cerca de alcanzar los 2.700 pesos. También tenemos que registrar que en tan sólo dos días el petróleo a nivel internacional se ha desvanecido alrededor de un 7%, ubicándose muy por debajo de los 60 dólares el barril. Lo que según algunos analistas es una mala noticia para la economía colombiana que depende tanto de la situación internacional del petróleo. Entonces el dólar sube, cae el crudo y así avanzan los mercados. Continúen ustedes con Noticias Caracol.